La vida es más bonita con colores El mundo es más bonito de a colores ¿Con qué has comprado esto? Chucho ¿Por qué herida? Si la me da plata para comprarle el huevo ¿No se ha cagado de huevo? Usted está, huevo, huevo Oh, esta niñita, metan al boro Señora ¿Sabes que es el día más importante de mi vida? ¿Por qué no le sacaste la mancha a mis sacos? Ojalá Lupe, fuera mi mamá ¿Puedes casarte adelante? Con colores El mundo es más bonito de a colores La vida es más bonita con colores Con colores y mucho amor ¡Abra la puerta! ¡No sé cómo se abre! ¡No sé cómo se abre! ¡No sé qué! No sé cómo se abre